¿Qué pasó con Cintia Rodríguez, que no invitó a quién a su baby shower? ¿Qué pasa? Ay, pues no invitó a Flor Rubio, la sordearon horrible del baby shower. ¿La sordearon? ¿De dónde sacas? ¿Qué es eso de sordearon? A ver, ¿a quién le están sordeando ahora allá en Monterrey? Bueno, en Ciudad de México dicen, la abrieron. ¿Y en Monterrey qué significa sordearon? Sordear, así como nos hacemos sordos, no escuchamos y no decimos nada. Y así evitas a las personas. Aquí tenemos un puente que estamos construyendo entre México y Monterrey. Allá las sordean y aquí las abren. No, 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 nadie piensa. No, la dejaron, o sea, le implicaron la sordina, no va a estar ahí. Aquí te abren, o sea, de dónde vamos. Vamos todos al cine, pero no le digan a Juanito. Oye, no, siempre no vamos a ir y nadie dice nada. Pues bueno, ella lo explica y dice, pues básicamente sí le dolió poquito, yo creo. Escúchenlo. Porque ella sí que todo venga la alegría, sabía que iba a haber el baby shower y que hasta planearon las cámaras. Ah, sí, claro. Pero yo sí sabía, nada más que a mí no me invitó. No, o sea, yo no fui requerida y pues ni modo, yo la quiero un montón, pero pues yo creo que ella no a mí. ¿A qué reciclo? Porque no me invitó. Ok. A veces, a veces este tipo de cosas sí te hace reorganizarte porque tú quieres mucho a una persona, pero cuando te das cuenta que esa persona no te quiere tanto a ti, hay que reorganizar. Claro, hay que acomodar la casa. Ponerla en el lugar para que no lastime, para que no duela, pero eso pasa mucho en la vida y es parte de la vida. Ya nos había pasado con lo de la boda, ¿no? Que nada más invitó a ciertas, de hecho ahí sí nada más invitó a muy poquitos, pero ahora en el baby shower ya invitó a más gente de TV Azteca. O sea, no me tocó a mí, pero bueno, yo le deseo toda la felicidad del mundo, pero sí, yo sí sabía que era el baby shower, sabía que no me había invitado y pensé que era algo más íntimo. Ya que vi las fotos, vi que se abrió a más compañeros. Pero le dolió un poquito, pero se sale sangre del coraje de esas palabras, o sea. Oye, no estoy a intrigar, pero fue en un hotel, en un salón del hotel, o sea, sí había lugar. Andaban las Pandora, Netcuburo, hasta la que ya no trabaja y andaba. Hay que reorganizar, o sea, su amor por mí no era tanto, ya vi que no me invitó al baby shower, entonces ahora vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Y es un tema además de Venga la Alegría, perdón, pero Venga la Alegría existe? ¿Y something? Oye, la noche van a decir que no están muertos. Pero esto estuvo bien, esto estuvo bien, ¿sabes? Porque esto me hace ir a ver Venga la Alegría. Es mañana la noche. Quiero ir a verlo, quiero ir a ver Venga la Alegría para ver cómo se ven entre ellas así. Venga la Alegría Jetzt Gracias.